En el primer momento en el que se empiezan a detectar necesidades, la coordinadora de voluntariado se pone en marcha y hace un llamamiento a sus 92 entidades para que voluntarios puedan dar respuesta a una situación inicial que era bastante compleja y delicada de desarrollar. Ahí es lo que se forma una especie de célula de acción trabajada con unos voluntarios que van más allá de las actividades que se realizan en las entidades y que intentan organizar de una forma más o menos racional la elaboración tanto de mascarillas como el reparto a las entidades o a las personas que lo necesitaran con el aval de otros actores que habían intervenido en el proceso como era el gobierno de Aragón, desde el que se había promovido el freno a la curva, y entidades privadas, empresas que disponían también de voluntarios y de sus trabajadores para la elaboración concreta de mascarillas. Con todo este planteamiento se trabajan tres figuras, una que son los elaboradores de las mismas, otros que son los que plantean la provisión de materiales para que lo puedan hacer, y los repartidores, es decir, voluntarios que tenían unas rutas determinadas y que en un momento determinado podían tanto llevarlas al gobierno de Aragón para que se distribuyera hasta que hubiera una respuesta de logística, como bien hubo al poco tiempo, o a, ya digo, entidades sociales que lo requirieran. Esto tiene una duración. Esa duración significa que cuando ya se había organizado, se había estructurado, se había dado una respuesta institucional a las necesidades de los EPIs, los voluntarios estaban demandantes de una mayor acción porque seguíamos en una situación crítica. Y desde el Fren a la Curva, desde la coordinación, nos damos cuenta de que empiezan otras necesidades como las de la provisión de materiales en el ámbito educativo, en el ámbito escolar. ¿Qué hacemos? Transformamos a estos participantes en agentes activos de una nueva misión. Esa misión tenía que ver con el reparto de materiales en el ámbito educativo, en colaboración, en este caso, con educación. Eran los colegios los que nos decían qué niños, qué niñas no tenían disposición de conexión mediante internet o no tenían ningún otro material y era necesario acercarles a sus domicilios este tipo de materiales que habían elaborado los propios colegios y los profesores en los mismos. Entonces, esa misma distribución de logística se pone a disposición de la red de colegios que son ellos los que detectan las necesidades y transformamos lo que inicialmente era un reparto de mascarillas en un reparto de material escolar. Ese material escolar provisionó a un montón de coles en tanto Zaragoza como Huesca y Teruel porque fue algo que ya trascendió a la actividad que se realizaba en la propia localidad y que distribuyó un material que durante prácticamente tres meses pudo hacer que los chavales tuvieran no solamente ese acompañamiento a través del material sino una supervisión de cómo era o cómo estaba la situación en cada uno de los domicilios. De esa manera transformamos la oportunidad de apoyo por parte de los voluntarios en necesidades que se habían detectado desde Fren a la Curva. Lo interesante de todo el planteamiento es la mezcla que se realiza de todos los agentes implicados. Ya no eran las 92 entidades de la Coordinadora de Voluntariado sino que era una colaboración con la Administración Pública que pone a su disposición toda la red y todos los recursos que podían tener para darle oficialidad al planteamiento y las empresas privadas que ponen también su material, su logística para mejorar ese planteamiento. Esto en el momento de las máscaras, en el momento de los libros es lo mismo pero en este caso ya no es en el ámbito de la provisión de EPIS sino que es en el ámbito de lo educativo, de niños y niñas que no tenían ni conectividad digital ni posibilidad de acercarse a que se les proveyera de estos materiales. Entonces lo interesante es ese tipo de alianzas que se elaboran de una forma improvisada pero que dan una respuesta súper eficaz a una necesidad inminente como teníamos en esos momentos. Lo importante de las situaciones de crisis como la que hemos estado viviendo y como la que en estos momentos todavía seguimos padeciendo sus consecuencias es que es importante dar una respuesta colectiva. Esa respuesta colectiva tiene que hacer que las barreras que en un momento determinado pueden ser rígidas para dar garantías o para dar seguridad a determinados planteamientos deben flexibilizarse y deben flexibilizarse por el interés común, por el interés de que todos estamos implicados de una u otra forma en una situación crítica como la que nos habíamos planteado y somos actores principales de todo el proceso. No hay unos que sean más importantes que otros sino que esa comunión que se realiza en un momento determinado esa conjura de vamos a ponernos en pro de un objetivo común hace que te reconforte el planteamiento de reforzar todavía más a estos actores de una forma singular, a la administración pública a las entidades del tercer sector y a la empresa privada. Fren a la curva ha sido una iniciativa mixta, mezcla, mestiza de actores de la sociedad en general que han sido capaces de dar una respuesta a una situación crítica en la que estaba comprometida la sociedad en su conjunto y que ha dado una respuesta activa para eliminar esas dificultades. Gracias. 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 Gracias.